Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Amigos, antes de seguir con el vídeo Decir que tenéis un sorteo abajo en la descripción Y en la primera línea de los comentarios Adiós Y si se me ha habido a poner lo que posiblemente Vais a mi Twitter Caramelo barraja ESP Y ahí lo tenéis Vale, amigos Vale, hemos reforzado Esto soy muy partidario siempre de abrirlo Pero bueno Como ya os voy a la verdad Toma por saco Vamos a ir con caveira Y me voy a dejar la piel para matar a alguien Vale, me voy a reforzar aquí Esta... ¿Son dos o tres? Tiene toda la pinta de que son... Dos, vale, menos mal Bueno, pues si no es imposible Si eran tres me da tiempo Bueno, si me da tiempo Suelen tardar unos 15-20 segundos en llegar al punto O sea Bueno, si han llegado hasta la pared como tal Vale No sé si se me ha subido el sonido del juego No lo sé Pero bueno A ver, vamos a intentar Hacer una interrogación, ¿vale? Vale, tenemos aquí un DMR Vale, amigos Corre, corre Mierda No he pedido el torero porque había alguien ahí, ¿vale? Tiene que asegurar de que no hubiera alguien muy cerca Vale Vale Por eso no he querido ir a jugar, mira como tal No había una escalera para ir para arriba Si soy capaz de llegar a la puta escalera Eh, están aquí Hay una que hay aquí Íñame uno a mí Fíjate Tiene queə Menacer Jaquip Joder Mérdain bye Margar Bérææææææ Tiene frau ар joder soft Bérææææææææææææææææ Péræææææææææææææ Como voy cargando arriba Izquierda y derecha Tengo una de faz Tengo una de faz Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado Tengo que tener a mi izquierda Vale, ahora sí Tengo sedas, amigo Vale Vale, no puedo decir que tengo sedas, ¿vale? Vamos, voy a esperar un poquito Vale, voy a esperar un poquito Esperamos un poquito, vale Cállate, amigo Se ha quedado quito Vale, se ha quedado quito Perfecto, la verdad 15 segundos Vale, bien Oh, un ace No me daba cuenta, tío Let's go Ha ocurrido toda esta partida, ¿eh? Qué grande, tú Un ace, tú Joder, hacerte por qué no me hacía un ace con cabera Joder Eh, eh, eh Tranquilo, amigo Tranquilo Mira el otro Nice Ace Eh, thanks Joder, tío, muy bien Dice el otro ¿A quién le importa? Literalmente una persona sin alma ¿Quién es el otro equipo? Entiendo, ¿no? Efectivamente ¿A quién le importa? Pues a ti no Porque obviamente no te lo has hecho Flipado, tonto Poma, poma Chale Eh, bonito, ¿eh? Me gusta, pero esto es que es carta más guapa, ¿no? Así súper lila Súper llamativa, tío Es que guapo Me gustó Se ha grabado, ¿verdad? Así no se va a grabar Está perfecto, está perfecto Nada, nada Tremendo, amigos Tremendo Muy buena, ¿eh? Muy buena Me la he jugado, pero muchísimo Con el... Con Green, ¿eh? Me la he jugado muchísimo El que estaba justamente fuera Que tiene que salir a interrogarlo Uf Luego se me ha dado cuenta ¿Por qué tardaba tanto Interrogar a la última persona? Tenía que hacer... Tenía que esperar tiempo ¿Vale? Como sabía que el último Estaba bastante lejos Y no se movía Digo, vale, digo Mientras que este tío No se veía de la partida ¿Vale? O sea, todo bien, digo Voy a suponer que el tío No se veía de la partida, ¿sabes? Al que tengo en el suelo tirado Y lo que he hecho justamente Pues eso es Aguantar el máximo tiempo posible Y al final así ha sido Cuando quedaba en 15 segundos Cuando el tío ha podido hacer algo Ha podido moverse o hacer cosas, ¿sabes? Vale, vamos a poner esto aquí Voy a hacer esto aquí Así puedo saltar yo Para coger esto Y me piro, ¿vale? Joder, qué bien, tú Empezamos con un ace Con cabena, ¿verdad? Bastante bien Bueno ¡Oh! Thanks Gracias Literalmente ha matado Al puto imbécil de antes, tío Me alegra mucho Vale, pueden venir ¿Puede esta ventana? ¿Puede venir para aquí? Aquí, aquí Ah, ha sido tú Sí Vale La osa de antes Tú casi me la lié No, la osa no Bueno, la que estaba detrás del escudo No era osa Pero era, bueno Alguien que estaba utilizando a osa Puede ser un lío Vale, entregamos Corre ¡Ey, qué peronía! Uf, qué puta madre Justo has salido tú Del puto container No puedo hacer nada No, vale Dos Solo hay dos Vale, vale Casi me la lié Tú Pues digo, vale Bien, bien, bien Como no conozco esa parte No sé qué es Eh, guay, vale Se han tirado los moos encima Tú Cien por cien Qué va Esto no va a entrar Acabo de destrozarles mentalmente Acabo literalmente de destrozarles Uf, qué bien Está giñado, eh Entiendo Sí, acabo directamente de destrozarles Pues no me extrañaría ni nada Que se rindieran La verdad Que me quería dar por aquí, yo creo Corre, corre Pensé que iba a tardar un poco más en morir Ah, pero ahí no me puede dar Yo creo que sí Nah, no voy a hacer mucho, gente Pues sí, que puede Me voy a punto tú Estamos aquí haciendo un poco el imbécil Y realmente pueden ganar esta O sea, pueden ganarla Perfectamente O sea, ya mismo muero Se quedan dos para dos Pueden ganar perfectamente Bueno, es el láser Está aquí cerca Está algo más lejos Alguien está más cerca No voy a salirle, eh Es lo que quieren Matar Ya no van a entrar Qué va Acaban de directamente Han hecho Jantamos Como Han soltado Se han rendido Y te va Se han rendido Bueno, pues mira Por mí Oye, me he marcado un Un 5K al principio O sea, un Ace Fultín, como muchos llaman En esta ha sido un K ¿Podría haber sido algo más? Sí, pero no han llegado a entrar Que también podría haber muerto La verdad, pero bueno Muy bien, amigo Muy bien Me gusta, me gusta Vamos a proseguir, la verdad Ya que se nos está dando bastante bien Vamos a proseguir Aunque lo he dicho Ahora mismo Este tío matará Algunos de ellos Y así Seguramente el India Matará al Echo Y lo he dicho Estos son nombres Del modo streamer No son reales ¿Vale? Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga ese like Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Qué bien, tío Gente Like arriba La verdad, like arriba Joder, esta partida me gusta mucho Bueno, me está gustando Mucho Así que lo he dicho Like arriba Si podemos llegar a ese reto De 2000 likes Y por mí Más que encantado Y si no me conocíais Mi nombre es Caramelo Subo contenido de Rainbow Suicide A este canal Tengo un canal secundario En el que subo Mucho más variedad Pero bueno Suscríbete a este canal Si gustas De momento es gratis Venga, vamos al lío Eh, vámonos Ahora cojo eso Antes de que se me olvide Muy bien, tío Está muy bien Te digo, estoy contento, eh La verdad, estoy contento Además ha sido un buen ace Porque hemos tenido de todo Hemos jugado mucho con cabeza Me ha gustado Podría salir a reforzar La trampilla afuera, la verdad Podría salir a reforzar La trampilla afuera Y así nos quitamos De ese problema ahí, ¿sabes? De hecho voy a hacerlo Es desde aquí Si no recuerdo mal Vale, vamos a reforzar La trampilla de aquí Esa Esa trampilla Pues nada Que sigan pasando Vale, vámonos Amigo, corre Vale, baby Let's go Vale ¿Hasta dónde estamos? Estamos ahí abajo, ¿verdad? Sí, vale Tampillas rotas He cogido al final Oh, los dos Vamos a Que no vaya uno ¡Qué putos tiros, tío! No me lo quites, tío No Que si no No puedo interrogarlo, tío No me hagas eso Una persona lo puede caer Herido dos veces ¡Apulín! Nah, vaya Te digo, vaya partida Te digo, yo no sé ¿Cómo, coño? O sea, no sé ¿Qué he hecho, la verdad? Vengan, arte Para literal ¿Qué le he pegado? Dos guantes Para cada uno Pipa, pipan Joder, me parece muy Muy fuerte, eh La verdad Literalmente muy intratable Uf Vaya humillación Que le estamos pegando, tío ¿Qué cojones? Te lo digo No me parece ni normal, eh Me parece una humillada De, vamos Para panearnos a todos O sea, tanto a mí Por los dos one tap Que le acabo de pegar a esos dos Más Es que no sé si han sido one tap, tío Joder, ¿sabes? No sé Ha sido muy limpio, ¿verdad? Muy clean, tío Joder Y luego encima El puto docto tóxico, tío Que lo más reanima el capi, tío Ay, lo madre que lo parió Pues nada, voy a matarlo Es que no puedo tirarlo al suelo ya Dice cap main Pues sí soy Sí soy No, a ver Bueno Es que eso de ser main Joder, me flipa el personaje Sí Pero es un personaje muy situacional A ver, ¿sabes por qué me he cogido este mapa, gente? Porque al ser tan reciente, tan nuevo Hay muchísima gente que no se lo sabe Entonces se puede abusar de eso De que la gente no se lo conozca ¿Sabéis? Realmente es por la única razón Por la que he cogido en esta partida Caballeras Porque creo que se ha visto En todos los aspectos La verdad El tema de Me he movido con bastante fluidez Por todos lados Sabiendo dónde iban a estar Dónde podrían estar Dónde podía coger coberturas Y dónde podría acecharles Por dónde iban a entrar Lo más probable que entraran Es decir, la verdad Me ha gustado, me ha gustado Sí, muy bien, amigos Muy bien Gente, voy a hacer like arriba, ¿eh? Quiero ver por lo menos 2000 likes Y es poco, ¿eh? Pero bueno Para ahí empezamos Está muy bien ¿Eso es la sangre? No Vale, voy a ir con ellos, ¿eh? Eso es el garaje Voy a intentar jugarme Hay una cabera, tío No voy a jugarme Si una cosa como main cabera He aprendido Es que uno no puede andar Por ahí solito Como si estuviera en su casa Toma el por saco Muy bien, amigo Mamá Pues lo he dicho, sí O sea, ahorita mente Pues sí, han hecho handouts Han hecho, pues Blanting Y ante arriba Muy bien, amigo Última cabera Uf, mamá Bendita, bendita Sacación de poder sacar el arma Uf, mamá Así somos, amigos Así somos Mi gente Partida bastante interesante Nos vemos en el siguiente videíto Con más y mejor Mira la cara de Sledge ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!